Súbelo 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 Pero con cuidado y voy observando por mis tres espejos, ¿por qué no faltan? Tengo un conejo y voy especiando para no chocar en cada capre del boulevard. Me canse todo, vamos a bailar con los compadres, vamos a especiar. ¡Qué bonito! Un, dos, tres, izquierda a la derecha, le voy a enfrente, le voy a enfrente, izquierda a la derecha, izquierda a la derecha, le voy a enfrente, le voy a enfrente, izquierda a la derecha. ¿Para atrás? ¡Pierta a la derecha, le voy a enfrente, le voy a enfrente, izquierda a la derecha, izquierda a la derecha, le voy a enfrente, le voy a enfrente, izquierda a la derecha. ¡Recoz a vos! ¡De vuelta! ¡De vuelta! Bueno, y esto sigue con Miguel Ángel Chul ¡Insperable! Con este ritmo se mueven todos, este es el baile de tu carazo Muevanse todos, muevanse todos, muevanse todos y levanten las manos Con la mano arriba, con la mano arriba Con este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar sentado En tu canazo, en tu canazo, a todo el mundo a este baile contagiado Y ahora todos gritan así Bailemos con el tocar, bailemos con el corazón Bailemos con el tocar, bailemos con el corazón Bailemos con el tocar, 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 tu canazo ¿Qué? ¿Qué pasa Tony? ¿Sabes quién llegó? ¿Quién llegó? Llegó la chona Llegó la chona Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Ya no va a bailar si se compra una botella Ya no va a bailar si se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la miran y les empiezan a gritar Bravo, bravo, chona, nadie se puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie se puede igualar La chona luego, luego busca bailar Y le toca na' que tome Y hai mo' que le toque No era mejor que la teyora ¿Y hai? Para la quebradita Ella cesPLES fan quiere Y aunque se mueve An' que le toque Ella baila de tono Yo miino supriante Un a, un a, un a Un a, un a, un a, un a, un, a Un a, un a Allá en mi casita Y la zona se muera Algo que le toque Lo mejor que la zona Para la quebradilla Y la zona se mueve Algo que le toque Ella baila en el tono Nunca me desotras Ahora sí, viene el cambio Muy bien, ya se gilba Kachuk Kopaba, compadres El famoso Beto Famoso Beto Ya pues Ya pues Pues también Abuelo Simón Miguel Macario Miguel Macario Hombre, familia Vecinos Muy bien Muy bien Lo dejamos con la música Vecinos allá en los Estados Unidos A toda nuestra gente Trabajadora Que nos está viendo Y disfrutando De este concierto En la miniferia del Patrón Bueno, sí que la música De Miguel Ángel Zul Y su marima orquesta Acá en la miniferia del Patrón Desde la cama Segundo Para todos nuestros paisanos Soñar en una americana Y para que sigan bailando Las comadres En el baile tradicional De la vara Miguel Ángel Zul Y su marima orquesta Para comprecer Ay, dolor De amor, sorpresa Le dije a mi padre Que había decidido Viajar hacia el norte Estaba cansado De tanta pobreza Y que yo quería Poderlo ayudar Con mucha tristeza Me dijo mi padre Dijo no te vayas No me veas solo Yo ya estoy muy viejo Tal vez cuando vuelvas Me bajo de tierra ¿Dónde vas a encontrar? Solo dejé yo a mi padre Solo labrando la tierra Cuentan que lo vean llorando Allá junto a su parcerá Dicen que lo vean rezando Para que a mi bien me fuera Y que le perdí a los cielos Para que yo pronto le vean Si fueron los años Muy poco escribía Y al paso del tiempo Yo me vi olvidando Pero ya de pronto Llegó la noticia Que mi viejecito Estaba agonizando Ahora que regreso Mi padre está muerto Como él me lo dijo Ya estaba por tierra Y a mi bien me destroza Y a mí me destroza El remordimiento Y a mí me lo he dejado Solo tanto tiempo Solo dejé yo a mi padre Solo labrando la tierra Cuentan que lo vean llorando Allá junto a su parcerá Dicen que lo vean rezando Para que a mi bien me fuera Y que le perdí a los cielos Para que yo pronto volverá ¡Vamos a la Nelly! ¡A la Vanessa! ¡Vamos a la Nación! Continuando con el tradicional baile De la Sagrada Vara La música de Miguel Ángel Zul Y su marismo de orquesta Gracias a nuestro amigo Miguel Salvador Ullón El famoso patrón Gracias ahí por invitarnos A toda su familia Una vez más compartiendo Acá con todos ustedes Vamos a darle continuidad Entonces a nuestra presentación También con los temas Que ya nos han solicitado En base a un listado Que nos han enviado Te vas y me dejas Un inmenso dolor Recuerdo inolvidable Me ha quedado de tu amor Para las hermanitas Para las hermanitas Para la Vanessa Para Helen Eso ¡Vamos a la Nelly! 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 Música Con gran cariño y con gran amor Música Hoy te dedico a esta mis miración Música Mi marquesita te canto a ti Música Este corrido muy sentimental Jamás te olvidaré De tus ojitos lindos Y de tus labios rojos Que siempre besaré Cecilia de mi alma No me hagas más frat Te quiero de verdad Sin ti siento morir Música 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 En un momento de celos maté Cegado de sentimiento y dolor La que burlaba mi honra y mi sed Mi vida y mi corazón Música Música Ya está en el cielo Juzgada por Dios Si allá en lo alto Si acaso me ve Sabrá la ingrata Que tu verás Sabrá Cuánto la duré Música 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 Venga el aplauso El aplauso fuerte El aplauso fuerte Para todos los compadres Vamos a ver si hay cambio Claro que si hay cambio Viene Javier Falta una nos dicen ahí Los compadres Falta una dice Ahí para los compadres Bueno vamos a Complacer entonces Vamos a complacer entonces Ahí A todos los compadres Que aún Continúan con el baile de la vara En esta tarde especial Así que El baile continúa Para todos los compadres Para que sigan disfrutando La música de Miguel Ángel Zul Y su marimba orquesta Vamos a complacer Con temas que por acá Nos han solicitado Música Que ellos van a bailar En este momento especial En el baile tradicional de la vara Miguel Ángel Zul Y su marimba orquesta Para complacer en esta tarde Buena compañía Alegría Tragos Y buena música Solo en Canal 502 Tragos Tragos Tragos